Hola, ¿cómo le va? El programa de hoy lo queremos dedicar a una experiencia fascinante que se está realizando en Asia, concretamente en China y también en Corea. Allí está trabajando Biogenesis Vagó, una empresa argentina. Y al frente de este emprendimiento hay también un investigador, un científico, un hombre de marketing argentino, el doctor Esteban Turic. Vamos a conversar con él en detalle acerca de lo que está realizando y sobre todo de lo que viene. Ganadería con todos. Esteban Turic, director corporativo de Innovación y de Asia de Biogenesis Vagó. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Desde 2015, desde mediados de 2015, te fuiste con tu familia, te instalaste en Shanghai. ¿Y qué pasó? Bueno, la verdad que han pasado muchas cosas y rápido, porque parece que hubiese sido ayer que nos fuimos para empezar a armar una oficina de Biogenesis Vagó en Asia, que pretende seguir, obviamente, de cerca el proyecto que tenemos desde hace más tiempo con un socio chino, que es la construcción de una planta que hoy ya está hecha y que es la planta más moderna en producción de fibra aftosa a nivel mundial y con la última tecnología, porque se ha incorporado todas aquellas cosas que fuimos viendo que debía tener una planta de nivel internacional y que, bueno, que vas soñando con algún día cuando hagas una planta nueva, vas a incorporar, bueno, están puestas en esa planta. Hoy es, de nuevo, la planta más moderna en producción de fibra aftosa a nivel mundial. Está instalada en China, ese fue el principal motivo, pero también junto con estos motivos nosotros ya teníamos un negocio desarrollado con Taiwán desde hace 20 años y pretendíamos expandirlo hacia otros países de Asia. Así que ese es otro de los motivos por los cuales cambié mi residencia y empezamos a armar esta oficina en Shanghai para atender otras oportunidades de negocio, otras oportunidades de expansión para la compañía en China y en otros países de Asia. Puntualmente vos mencionabas Corea porque obviamente salió un negocio que veníamos desarrollando, que veníamos gestando desde hace dos años. Se concretó este año por suerte. Eso significó un volumen de exportación significativo para Argentina en términos de vacuna de fibra aftosa y en términos obviamente de ingresos de divisas para un país que tiene la intención de transformarse en exportador de valor agregado, en exportador de tecnología. Bueno, estos son el tipo de productos que satisfacen ese objetivo, que permiten cumplir con ese objetivo y por suerte se nos dio. Muy acompañados, como siempre digo, con todas las instituciones que uno necesita para concretar estos negocios como son el Ministerio de Agricultura, la agregaduría agrícola en Beijing que toma también esa región, que depende obviamente del Ministerio de Agricultura, la embajada argentina en Beijing porque está la agregaduría ahí, pero también la embajada argentina en Corea y muy particularmente el SENASA que tiene toda la plataforma científica complementaria para hacer este tipo de apuestas y ganarlas. Esta planta que ya prácticamente está concluida, está terminada en su etapa edilicia, ¿qué capacidad tendrá en materia de producción y cuáles son las metas que se proponen, incluso con la participación activa, decimos, de empresarios chinos? Bueno, la capacidad, para que lo puedan entender todos, lo voy a mencionar de diferentes maneras. La capacidad que tiene es para abastecer el 20% de la demanda del mercado chino, que hoy son 2.000 millones de dosis la demanda del mercado, así que la capacidad es 400 millones de dosis. Dicho de otra manera, ese es el doble de la capacidad que tiene la planta que nosotros tenemos en Garín, y dependiendo del tipo de vacunas que uno produzca, a veces si son con un antígeno, con dos o con cuatro, esa capacidad se puede incrementar o reducir levemente. Pero esa es la capacidad que tiene hoy, el doble de lo que es Argentina y el 20% de lo que necesita el mercado chino, donde hay obviamente otros productores de aftosa, hay 7 competidores más. Y algunos se preguntan, teniendo 7 industrias, ¿para qué instalarse ahí? Bueno, China buscaba, tuvo muchos problemas de calidad, o sea, muchos años de tener un plan de vacunación obligatorio y no poder resolver el problema, mirando por qué, encuentran que la calidad de las vacunas no estaba alineada con un objetivo tan ambicioso como erradicar esta enfermedad, o sea, había problemas de calidad, esa calidad se reflejaba en una potencia muy baja para proteger los animales, o en poca duración de la inmunidad, entonces había que revacunar muchas veces, eso no siempre es fácil, el cerdo es un ciclo completamente distinto al del bovino, o sea, acá los animales duran la vida de un animal de producción, un animal que va a abasto, son 6 a 8 meses, entonces si no hay una adecuada presión de vacunación, si no hay una adecuada calidad de vacunas, es muy difícil contener esta o cualquier otra enfermedad. Entonces, más allá de que había productores locales, entendían que había tecnologías superiores en otra parte del mundo, estamos exactamente en las antípodas de China, y sin embargo nos vieron, vieron el trabajo que hizo Argentina, digo Argentina porque involucra a todos en términos de control de fiebre aftosa, en términos de desarrollo de vacunas contra la fiebre aftosa, y nos llamaron, o sea, dijeron queremos tener este tipo de tecnologías acá, así que ese fue el motivo por el cual, más allá de que nosotros también teníamos la intención de expandirnos a uno de los mercados, al mercado más grande del mundo en términos de aftosa y de producción de cerdos, se juntaron estos dos intereses y el resultado es la planta y el joint venture que hoy tenemos en China. Nos llamaron, dijo Esteban Turik, nos llamaron y ellos acudieron a esa convocatoria, nada menos que al mercado más grande del mundo, con mayor expansión y con mayor futuro, según dicen los que saben. En cuanto regresemos, le quiero preguntar a Esteban, cómo sigue esta historia y cómo se vincula también con otros negocios, entre ellos el de la genética ganadera.